Y fíjese usted que muchas son las parcelas que se han visto afectadas por la presencia del basurero del municipio de Jaltipan de Morelos, Veracruz. Un grave problema representa para ejidatarios la presencia del basurero del municipio de Jaltipan, Veracruz, en el camino que conduce al municipio de Zaragoza, pues a últimas fechas los desperdicios de este tiradero les afectan en sus parcelas. Por todos los años que tengo de estar aquí, aquí como el problema más fuerte que tengo es el de los perros, que me han matado a mis animales. Tuve una cría de avestruces cual cual facasé, gracias a esos benditos perros, porque es demasiado lo que me han hecho. Mis gallinas todas las han matado, mis borregos igual, mis becerros están sin orejas, ya no los aguanto. Además el problema más grande que tengo es el de la contaminación de la basura. Cuando está la azurada, ya mi rancho no se llama San Francisco, se llama el polietileno, está lleno de basura. Mi vaca se me acaba muriendo en otro rancho. ¿Qué tenía entre la suciedad? Estaban las bolsas llenas de basura, de hojas, de riatas pues, de las que comen aquí, andan afuera, ¿no? ¿Usted conoce a autoridades sobre este problema? Le he dicho a autoridades pasadas, le he dicho, le dije que me apoyaran y nadie me ha hecho caso. Inclusive cuando tenía los avestruces, una vez vino Protección Civil, fue para allá, tomaron fotos y todo, y nunca me hicieron o me apoyaron en algo. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.